El administrador de una finja en el corregimiento de Vadillo, al norte de Valledupar, resultó gravemente herido luego de que delincuentes ingresaran al predio a cometer un hurto y le dispararan en la cabeza. Se trata de Horacio Vázquez, de 25 años, quien antes de ser atacado, hirió a uno de los atracadores. El estado de salud de la víctima es delicado y su pronóstico reservado. Bueno, mi familiar ahorita se encuentra en UCI y está grave. Estamos esperando los diagnósticos que los médicos que todavía no nos han dado nada, pero está grave. Tienen un tiro en la cabeza y entonces no se sabe todavía qué es lo que dice el médico, pero parece que ya está estable, que Dios quiera que meta su mano poderosa y salga de esto.